El gran asado hubo en Cenice con Alma Eventos, que organiza más o menos cada dos meses estas reuniones donde se reúne a la gente, a la familia, a los italianos, porque hay mucha gente italiana también y ¿sabes quién estuvo? Estuvo el grupo Icuchini, que como siempre alegran toda la velada junto con un almuerzo espectacular. Pero Silvia Rini también nos cantó un par de temas maravillosos y creemos que va a ser la nueva estrella de los centros de fiestas en que nos encontramos dominicalmente hace algunos años. La cantante espectacular, Silvia, fuerte aplauso para ella. La cantante espectacular, 10 puntos, espectacular. A todos los invitados le pedimos un placer que se siente agradecido a nosotros en todas las asociaciones y a las que nos preguntamos un poquito el pasado y caminando. En este caso nos vamos a recontar al año 1990, a Reconicio Camina en el ámbito, la canción más hermosa entre todos los mundiales de fútbol, año 1990. A 수 ver, vamos a recontar al año 1990. crime en la sábana entre todas las dosそして al año 60. y eso es vamos a cantar las notas de nuevo vamos a cantar por ser usado una canción A tu bien veré con el pecho Ma voglio vivirla Si, pues, a ver Si, pues, a ver Con el pecho Si, pues, a ver Si, pues, a ver Con el pecho Si, pues, a ver 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 ¿Cómo lo dice? ¡Vente arriba! Por lo que yo te quiero amor, amá tenerte aquí Por lo que yo te quiero, también quiero formarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado ser ¡Abrino! ¡Eh! Sabremos renunciar al fuego de la mentira Maldita como anda Por ir a vivir la vida, huyendo de la verdad ¿Cómo lo dice? ¡Vente! Por lo que yo te quiero, también quiero formarme Por lo que yo te quiero amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, también quiero formarme Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Ustedes solo vamos, por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, a no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Y las flores, su perfume y su color No sería tan impenso ni tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y nunca te quiero amor, no tiene aquí Y solamente lo tuyo En esas flores, su comida, no tiene aquí No tendré pensar que no hay suficiente ¿Por qué hasta burla brotar? ¿Por qué ni habrá de sangre? No siento, no siento desvallar sin embargo, me atormento Porque la sangre te lleva Para cada instante Fue increíble amante Quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirada Que cuando a mí Mis ojos levantas Si en tu orden En mi interior Una borracha De la luz Y tus manos Te están De la luz De la clave hielta Que eres mi respeta Son una borracha De la luz 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 ¡Gracias!